Hola, hola ¿Cómo andan? Hola, hola, ahora sí Estamos agarrados Estamos a punto de arrancar Amigos Ya vamos a arrancar En minutitos Estamos ahí En minutitos Nos arrancamos amigos Al otro lado del charco En el cuarto de un hotel Bajo un baño y un vino blanco Que no quiere adormecer Cafeteros, cafeteros Café caliente, café En Chicha Pereira Es un cafetero De ley Estás escuchando Radio Folclorísima Uruguay La radio cultural De la región Todo el folclore En tu radio Comunicate con nuestra producción Al celular Cero noventa y cinco Dos veinte Dos once Correo electrónico Bienvenidos todos Radio Folclorísima Uruguay Arroba E-mail Punto com Seguinos en Facebook Y seguí con nosotros Haciendo Patria Haciendo Patria Con la conducción Del payador Diego Sosa Aquí Por Radio Folclorísima De Uruguay La radio cultural De la región Escuchanos online En Folclorísima Uruguay Punto Radio Stream Tres dos uno Punto com Correo electrónico Fogón de la patria grande Arroba E-mail Punto com Mensaje de texto Y whatsapp Almas Cinco nueve Ocho Noventa y cinco Dos veinte Dos once Seguinos en Facebook Y en Youtube Y seguí con nosotros Haciendo Patria Pago el que yo quiero El que enciende el corazón De cantores y musiqueros Se enciende el fogón nochero No hay que dejarlo apagar Tradición en la campaña Y todita la ciudad Muy pero muy buenas noches Paisanos y paisanas De Uruguay De la región Y del mundo Bienvenidos al fogón De la patria grande Ya está el fueguito Prendido Ya está el mate pronto Ya tenemos el mate pronto Miren Acá tenemos el compadre Hoy tuvimos que cambiar Cabecita de novia Hoy tuvimos que apuntar Otro Menos mal que tenemos Varios mates Ahí tenemos una colección De mate Encillamos este Este está bonito Este Un mate medio grande Che Esto es como para estancia Como para estanciero Viste Lleva como cuartos kilos Lleva Y bueno Nos olvidamos Del equipo de mate La obra Y bueno Este Por suerte Tenemos otros mates Por acá Pero ya está pronto Para compartir un matecito Bien espumoso Al estilo oriental La buena música La comunicación A través de este momento A partir de este momento Queremos enviarle Un abrazo grande A ese oyente O a esa oyente Que está esperando Que sean las 9 de la noche Para conectarse Al fogón de la patria grande A través de Radio Folclorísima Su página web Folclorísimo Uruguay Punto Radio Stream 321.com También un abrazo A todos los amigos Que nos siguen Nos ven Y nos escuchan A través de las redes sociales Facebook, Youtube Y Instagram, Twitter Y Shotok Todas esas redes sociales Que andamos ahí Entreverados por ahí Bueno, bienvenidos todos Como siempre Ya está activa La vida de comunicación Directamente A la mesa de trabajo Acá a la mesa de controles 095-220-211 Para toda la audiencia En el país En Uruguay Y en la región Bueno, recuerden Agendar el número Más 598-95-220-211 Para mandarnos un mensaje Escrito Y audio también Jornada hermosa Hermosa Tuvimos hoy Un solcito agradable Pero a la tarde Una nube de frío Una nube de frío Machaza muchachos Al rato empezó A venir un aire frío Que me tuvo que abrigar Estás loco Hasta la presión Me bajó Con el frío ese Bueno Ya le dimos El primer El primer El primer Y hablando de mate Tengo ganas de comenzar Con un homenaje Al mate Que es este Gran compañero Que tenemos todos A la hora de Bueno De hallar la calma De encontrar el reposo Luego de una Una jornada Laboriosa Ese mate Compañero Que nos une En la familia En el trabajo Con las amistades Aunque ahora Obviamente En tiempo de pandemia No se puede No se puede Compartir Bueno Vamos a comenzar Entonces Con romance Al mate Justamente Para hacer Un homenaje Al mate A ver Si lo tengo Por acá Bueno Bueno Ahora si Vamos a escucharlo Y mientras Vamos compartiendo El El programa En Varias Plataformas Así Se va aprendiendo Cada vez más gente Recuerden La vida de comunicación 095-22211 Más 598-95-22211 Y nos pueden Escuchar A través de Folclorísimo Maruguay.radioestream321.com Vamos con Romance al mate El Indio Bar Es con ustedes Gran Pallador Oriental A parcero de la pava Amadrinado En mis calles Afirmado A un trafoguero O en la pata De algún banco Como un sueño De visita En la boca De un halago En las manos De una moza Sos ausencia Charco Y lazo Lazo Pa' apialar Las charlas Charco Pa' ahogar El cansancio Y ausencia Para quedarse Como dormido En sus labios Y ahí andas Como un ciñuelo Si entropillo Algún churrasco Cruzando por el camino La presencia De algún gaucho De algún guapo De abajo De abajo Con unas grampas Mientras la tierra Mientras la tierra de yerba Yuyos El monte Y el campo Yo soy el pobre Más rico Sobre el rumbo De mi amargo Condimentos Condimentos El fogón Somos una compañía De sabores Con historia Arte Y tradición Presentes En cadenas De carnicerías Pollerías Pescaderías Y un sinfín De emprendimientos Gastronómicos Con más de 80 Validades De condimentos En sus diferentes Presentaciones Para el hogar El comercio O la industria Gastronómica Elaboración Con productos Naturales Con materia prima Especialmente seleccionada Sin sal Sin químicos Sin aditivos Y sin conservantes Visite nuestra página web www.cranicero.com Condimentos Elfogón .com.uy Y conozca más De nuestros productos Realice su consulta O su pedido Al teléfono 26 95 80 01 O al celular 096 565 875 Condimentos El fogón Desde 1978 Abrazando a las familias Con calor Aromas Y sabores Bueno, ahí estábamos justamente Compartiendo ese romance Al mate En la voz inconfundible Del gran payador Indio Ares El oriental payador Que estuvo radicado Hasta sus últimos días Allá en Alejandro Korn Y donde tiene Su familia Viviendo por ahí Vuelta y media Nos escucha Pati Vares Su nietito también Luciano Vares Santiago Vares Bueno, un abrazo Para ellos también Vamos a empezar A leer Mensajitos Bienvenido Joan Ortiz Hildegardés Valdés También nos dice Buenas noches Joan Ortiz Desde Brasil Por supuesto Hildegardés Valdés Dice Buenas noches Quisiera escuchar La milonga oriental Y de a caballo Autor Edinson González La interpreta El payador Silitos Gómez Carlitos ¿Será? Carlitos Gómez Bueno, no sé Habría que buscarla Hildegardés Oriental y de a caballo Vamos a anotarla Vamos a anotarla Vamos a buscarla A ver si la encontramos Muy bien En un ratito Vamos a buscar Y vamos a ver Si te pongo Con placer Hildegardés Shirley Villalba Dice Buenas noches Diego ¿Y escuchás? Ah, y escuchas Buen jueves Para todos Gracias Shirley ¿Viste que Como la acentuación De una palabra Cambia el sentido De lo que uno Viene leyendo ¿No? Cuando Yo dije Escuchás Pensé que se refería A mí Y escuchas Cambiando la acentuación Estamos hablando En plural Sobre la audiencia Que increíble ¿No? Lo que es el idioma español Buenas noches Diego ¿Cómo estás? Por nuestros pagos Hermoso día Tuvimos Me imagino Que Versos lindos Van a hacer A la mujer rural En su día A vos que te sobran Las palabras Un abrazo Bueno Es verdad Si no me equivoco Es el El día de la mujer rural En Argentina Si no me equivoco ¿No? Así que bueno Si es así Le mandamos un abrazo A todas Las mujeres Que viven Que trabajan Y que se esfuerzan También por su familia Viviendo en campaña En el interior No importa No importa el pueblo No importa la ciudad Lo importante es Reivindicar Ese trabajo Tan laborioso Que hace la mujer Campesina Que además De atender A su familia A su esposo A sus hijos También Se pone a la par De su marido De su esposo A trabajar Codo a codo En la tarea Que se le presente Por eso la mujer rural Quizás Tiene este Día Esta fecha No sé Creo que es en la Argentina Si no me equivoco Y está bien Bien puesto El homenaje Para La mujer de Campaña La que se esfuerza Todos los días Trabajando A la par del hombre Les saludo A todas las mujeres Rurales De Uruguay De Argentina Chile Brasil Y de todas partes Del mundo No importa La ayuda del pueblo El país Lo importante Reivindicar Ese trabajo Tan lindo Que hace La mujer Lindo y sacrificado ¿No? Joan Ortiz Aquí estamos Paisano Nos dice Joan Ortiz Desde Brasil Gracias Joan Aquí estamos Tomando los mates También Por suerte Aparece Sonia Trelles Y dice ¿Cómo va Payador? Bueno Te acompaño con el mate Te mando Un abrazo grande Desde Maldonado Como siempre Sonia Trelles Presente en el fogón Apareció nuestra amiga De Estados Unidos Dice Dice Se te olvidó Google Dice Ahí está tu biografía Buenas noches A todos Bueno Si Ustedes buscan biografía El payador El payador Diego Sosa Y algo aparece Hace muchos años Un gran amigo Eduardo Queuskerian De apellido armenio ¿No? Se podrán imaginar Eduardo Formó parte O sigue formando Me parece Un programa Que se llama La Aposta Oriental Ahí fue donde Lo conocimos A Eduardo Queuskerian Y bueno Él era director En aquel entonces Donde las páginas web Bueno Tenían su Relevancia Pero no tanto Como ahora Que todo es a través De internet Los trámites Todo Ahora es impresionante Pero antes Estaba esa página Que se llamaba Creo que sigue existiendo Musicauruguay.com www.musicauruguay.com Y ahí Eduardo Queuskerian Lo que hacía Era hacer Era una recopilación De canciones De biografías Y también Como una especie De página informativa De los espectáculos De los eventos De los talleres Oportunidades para los músicos Muchas cosas Y ahí Justamente Teníamos Había como una especie De reparticiones Dentro de la página Donde bueno Se difundían A los artistas De folclore Del tango Yo que se Del rock De la cumbia Bueno Musica Uruguay Musica Uruguaya En toda esa página Y ahí está La biografía Esa biografía Que ustedes encuentran Hoy que encontró Sandrita Es la que consta En esa página Que está bastante Desactualizada Se ve que Eduardo Queuskerian Ya no le da más corte A la página Y bueno Porque ¿Sabes por qué ¿Sabes por qué te digo Que está desactualizada? Porque los datos Los teléfonos Y todo Ni siquiera ¿Se acuerdan que fueron Cambiando los teléfonos Acá en Montevideo? Bueno Hace muchísimos años Eran De cinco O seis dígitos Ahora son de ocho Fueron sumando Un dígito Un dígito Un dígito Hasta llegar a la actualidad Bueno Creo que la página Esa todavía No está actualizado Los números De la actualidad Bueno Ayer me había pedido Una zamba Julio Crecini Capaz que canto Una zambita Hoy Buenas noches Digo y audiencia Apareció Javier Santana Que ayer Lo estábamos reclamando Che Este Te extrañamos Javier Estábamos con Sandrita Preguntándonos ¿Dónde estará Javier Santana? Che Si tenés algún tema Medio preparado Medio nuevo Ahí como para compartir Mándalo al WhatsApp Que lo vamos a compartir Entonces Bueno Vamos a chusmear El WhatsApp Que tenemos Algunos Audios Y mensajes Por acá Audio que llega De la mujer rural ¿No? O por lo menos Tengo entendido Yo así Igual vaya mi saludo Tengo una hermana En Argentina Todas Las mujeres rurales Del planeta Porque Son las que mantienen En cada lugar A la familia Trabajando en la tierra Y trabajando En diferentes cosas ¿No? De la producción Que eso genera Y bueno Y agradecer Por la difusión Por suerte Nos acompañaron Unas 20 personas Más o menos El día que vino El periodista acá Y se llevó Un montón De De historias Por decirlo De alguna forma Y bueno De eso por supuesto Va a ser todo Va a sacar lo medular Y después irá a publicar Así que Contento por eso Y agradecer Compartimos Un precioso día El sábado Y Y bueno Era eso Comentar y agradecer Que Que de a poco Nos vamos a ir juntando ¿No? Para ser la primera vez Que Un periodista joven Se arrima a un pueblo A ver cara a cara A los descendientes De pueblos originarios Ya es bastante Para nosotros Así que Muchas gracias Y buen programa Adelante siempre Un abrazo Para el amigazo Que desde Cortinas Siempre Nos está Poniendo al tanto De las actividades Que hay por ahí Ahí nos contaba Justamente La actividad Que tuvieron Con los descendientes De los indígenas El amigo Silva Si no me equivoco La apellida ¿No? Robert Silva ¿Puede ser? Este Porque Lo tengo que agendar Al número acá Porque no Voy a agendar Porque tengo varios números De varios oyentes Que no los he agendado Entonces A veces Me mandan audios Y no me queda Registrado el nombre Pero este paisano Ya hace ratazos Que Robert Silva Si no me equivoco Bueno Acá justamente Javier Santana Nos acaba de mandar Un audio Dice Hola digo Te paso Esta letra Te paso esta letra A pedido De un gaucho De paso De los toros El amigo José Cardoso Y por lo que veo Dice A Don Mauro Si tenés Un lugar Y podés compartir Gracias Abrazo grande Y arriba Vamos arriba Entonces Javier Te había pedido Justo un tema Vos sos un gran poeta Vos sos un gran poeta Un gran escritor Y sos oriental Que eso es lo más importante Por eso vamos a difundir Ese tema Entonces vamos a escuchar A ver de que se trata Esa historia Que querés compartir Con la audiencia Don Mauro Es que con todo el amor Es que con todo el amor Siendo un hombre bien prolijo Luchó por sus nueve hijos A sol y heladas Parejo Pero hoy sus hijos Al viejo Le han negado Su regocijo Y como el viejo Es callao No han de notar Su tristeza Los que al alzar La cabeza Hoy lo tienen olvidado Esos que nietos Le han dado Y solo Lo han hecho Abuelo Como pa' blanquear Sus pelos Porque no le han dado Valor Sin arrimarle El calor Y a su soledad Consuelo Don Mauro Que allá en su casa De la vida A su manera Al perder Su compañera Con la soledad Se abraza Noches y días Se pasa Deseando así En su amargura A recibir La ternura De sus hijos O de nietos Y como falta El respeto Él no recibe Ninguna Será que debo Enfermar Y hasta llorar Como un niño Para ganar El cariño Y así me habrán De rodear Pero por qué De rogar Si yo regalé Ternura Y hoy tengo Las manos duras De luchar Por los que quiero Debería ser El primero No tirado A la basura Y así el abuelo Esperando Pasa mirando Al camino A ver si llega Un vecino Y aliviarse Conversando A veces Hasta deseando Cosa que causa Una herida Pucha que es triste La vida El que tanto Alimentó Que tantos hijos Quieró Hoy le falta La comida Don Mauro No dice nada Pero seguro Que espera Que algún hijo Que viniera Aunque sea De pasada O escuchar Las carcajadas De los nietos El murmullo Pa' olvidar Con el barullo Que está solo Allá en las casas Y así la vida Se pasa Esperando Por lo suyo Qué triste Ver a aquel viejo El que tanto Dio por ellos Recibir Solo un destello Y solo Verlos de lejos Yo a mi abuelo Me reflejo Y lo recuerdo En su historia Que hoy Dios lo tiene En la gloria Y yo aún Aquí lo espero Pa' decirle Que lo quiero Y solo está En mi memoria De nada Vale llorar Abrazándose A un cajón Cuando adentro Un corazón Ya se ha cansado De esperar No hay nada Que reclamar Si por estar Ocupao Al viejo Has abandonao Como algo Que ya no existe Vos tardes Te arrepentiste Y él siempre Te había esperao Y es por Don Mauro Cardoso Aquel viejo Alambrador Que haga un verso Con amor Y de palabra Filoso Con ese abuelo Que mozo Una familia Formó La que nunca Abandonó Pues la quiere Y la perdona Y crió Grandes personas Porque solo Se quedó Carnicería Solís Espera a todos Nuestros oyentes Con precios bajos Todos los días Cortes especiales En carnes Productos de fiembrería Amplio espectro De congelados Productos de granja Y mucho más Los condimentos El fogón También los conseguís En Carnicería Solís Visítalos A pasitos De la Plaza Colón En Avenida Eugenio Garzón 1918 Y con el teléfono 2320 9260 Horario especial De lunes a sábados De 7 a 20 Carnicería Solís Bueno continuamos amigos Ahí estábamos Escuchando Ese tema En la voz En la expresión De El amigo Javier Santana Reiteramos El mensaje Que nos pone Dice Bueno Que la letra fue A pedido de un gaucho De paso de los toros José Cardoso A Don Mauro ¿Eh? Muy lindo el tema Aunque obviamente Tiene Una historia Este Un poco triste ¿No? Porque Por lo que comentaba Bueno le veníamos Estamos prestando atención Bueno que lo haya podido Retratar A ese Personaje En la poesía En la letra ¿No? Y bien interpretado Así que Felicitaciones Javier Y bueno ojalá que no Que esas historias No se sigan suscitando ¿No? Bueno Tenemos acá Justamente De los pagos de Tranquera Rivera Nos dice Fuerte abrazo De Valentina Lozano Y Alberto Y Virginia Valentina Lozano Es una joven Cancionista Uruguaya Que está Viviendo allá En Tranqueras Rivera Una joven Talentosa Que ha grabado Sus discos En el seso Sondor Y Alberto Y Virginia Sus padres También son dos Grandes artistas De Tranqueras Y ahí nos pasan Un tema De Valentina Lozano Dice Amor en soledad Ya en instantes Vamos a escucharlo El tema A propósito de Valentina Tengo el saludo Que nos dejó Para Radio Folclorísima Y Después de escuchar El saludo Vamos a escuchar El tema Que nos acaban De compartir Para Poner al aire Con la audiencia Buenas noches Dice Diego Saludo a todas Las mujeres rurales Por ser su día Vamos a ver Si buscamos Algún tema Alusivo A la mujer Rural Dice Muy lindo A ver Muy lindo Ese bardo Dice El indio Que lindo Si habremos Pasado noches Con ese gaucho En las viejas peñas Que hoy Ya no existen Acá estamos Con Lourdes Como siempre Escuchando Un saludo A toda la audiencia Dice Eduardo Gamboa Que vamos a ver Si para mañana Vamos a estar Comunicándonos Con Eduardo Gamboa Vamos a estar Entrevistándolo Estaba pactada Para el día de hoy Pero bueno Tenemos un inconveniente Con el aparato Que justamente Nos comunica En las En las llamadas Y bueno Para mañana Seguramente va a estar Solucionado Vamos a poder Sacarlo al aire A Eduardo Gamboa Que va a ser El conductor De un programa Entre Clinas y Jinetes Así se va a llamar El programa De Eduardo Gamboa Que se va a transmitir A partir del Jueves 5 de noviembre Aquí en Radio Factorísima Donde él va a ser Su conductor Con un equipo De colaboradores Y el programa Justamente Como lo dice el nombre Entre Clinas y Jinetes Se va a tratar En la mayoría De los casos De Bueno Programas justamente Alusivos A la jineteada A las fiestas Creolla A los eventos Hípicos Con entrevistas En vivo A través de la comunicación Y de forma presencial Así que Vamos a estar Enterándonos A ver De la idea De la propuesta De Eduardo Gamboa Que a partir del Jueves 5 de noviembre Va a empezar a emitirse Aquí en Radio Factorísima Buenas noches Diego Acá estamos Tranqui Amargueando Mirando tu programa Un abrazo amigo Gracias Ale Dice Feliz día A todas las mujeres Rurales Ya que tenemos Muchas amigas Saludos Y un abrazo De vuelta y media Nos decía Eduardo Gamboa Muchas gracias Nos está saludando Naya Fernández Unpierras También nos dice Buenas noches A todos Muchas gracias Baltazar Jara Buenas noches Diego Hacía mucho Que no te escuchaba Estaba En el campo Dice Baltazar Bueno Bueno Menos mal que Podés conectarte Nuevamente a nuestro Programa Bienvenido Baltazar Hildegard Valdés Dice Hoy se celebra El Día Internacional De la Mujer Rural Espero Una copla Improvisada Al final del programa Vamos a Referirnos Como siempre Con Mis humildes versos No son Quizás no son Gran cosa Pero Nacen con mucha Humildad Mucho respeto Desde el corazón Para dedicárselo A la audiencia Y hoy en especial A la mujer campesina Buenas noches Feliz Día De la Mujer Rural En Uruguay Dice Estela Ferreira Bueno Que lindo Gracias por el Saludo Ahí Le llega a todas A las mujeres rurales Fuerte abrazo Desde Tranqueras Valentina Lozano Y Alberto Y Virginia Siempre escuchando El programa Desde Tranqueras Rivera Que lindo Feliz Día A las mujeres rurales También decía Luis Alberto Lozano El papá de Valentina Sandra Coleman Dice La que yo encontré Son cinco páginas Cuenta toda tu trayectoria Discografía Tiene un reportaje Que te hicieron Y si está actualizada Y si Está actualizada Hasta el 2019 Ah Bien 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 Si me han hecho Algunas entrevistas Hace poco me gustó La entrevista Que me hizo Juan Rubilar El conductor Del programa Entre espuelas y guitarras Que se emite aquí también En Radio Fulclorísima Los sábados y domingos Pero él está en Neuquén Argentina Me gustó la entrevista Me gustó Bien encuadrada Con preguntas puntuales Concisas Y bueno Hablamos de un montón de cosas Veinte minutos Duró la entrevista La pueden buscar en YouTube Donde hablé de De todo un poco Hasta de política hablé Ah Porque a mí me Me buscá la Me buscá la parla Y mamá mía Marínez Galici Nos está aplaudiendo También por ahí Dice Mándame un abrazo Para Foz Doiguazú Paraná Un abrazo Grande Para toda la gente Linda De Foz Doiguazú Marínez Galici A toda la gente De Brasil María Pons Dice Buenas noches Digo saludo Desde Dolores Bienvenida María querida Y abrazo Para todos los doloreños José Alfonso De Casarino Casarino es una localidad En las afueras de Montevideo No es que sea el apellido Este Casarino Está ubicada A pocos kilómetros Acá de la radio En las afueras de Montevideo Y por ahí vive también Este El pega fierro Aquí le mando un abrazo Vamos a ver Si nos podemos Desatorar un poco De trabajo Le estoy debiendo La visita A varios amigos Estoy en deuda Y lo digo públicamente Con Rubén Cardoso El pega fierro Tengo que ir a lo de Mirta de Timbollá Tengo que ir a lo de Huguito Gichón Bueno Varias visitas Tengo que hacer Y la verdad Necesito un día De 30 horas Porque no me dan las horas Me acuesto a las 3 de la mañana Todos los días Gente Y al otro día Hay que emprender las obras Bueno Nos decía José Alfonso Buenas noches Payador Muy bueno el programa Fede día A las mujeres rurales Vamos a escuchar a Valentina Y mientras voy a ir buscando Un tema para saludar A las mujeres rurales Bueno Tenemos el saludo De Valentina Un saludo muy lindo Que nos dejó Para la radio Y para el fogón Y pegadito Vamos a escuchar El tema De Valentina Que se llama Amor en soledad ¿Está? Quedamos así entonces Enseguida volvemos Con más fogón De la patria grande Pero antes vamos a escuchar A Valentina La nuestra joven Cancionista Uruguaya Quien les habla Valentina Lozano Desde Tranqueras Rivera, Uruguay Les mando un saludo enorme Para Radio Fulcorísima Uruguay Agradeciendo la difusión De mis temas Un saludo grande A Diego Sosa Y a todo el staff De la radio Quiero decirles Que luchan por sus sueños Y que juntos podemos más Cuídense mucho Para darnos pronto Un abrazo cantor Desde el norte Del Uruguay Un saludo enorme Hey, si tú solo quería decirte, te quiero solo a ti, sí, solo a ti. Y aunque a pesar de la distancia, cada vez te quiero mucho más. Mis borrones en los cuadernos, pensando solo en ti, ya he pintado en nuestro banco, tu nombre y un corazón. Hey, si tú te busco en soledad en los lugares del ayer. A la salida del colegio, por los parques de aquel viejo boulevard, donde un día fui feliz. Y aunque a veces me dicen olvídate de él, y aunque a veces me dicen déjalo huir. Hay personas con las que uno bajaría hasta la luna, y tú eres una de esas, mi amor. Música Mil borrones en los cuadernos, pensando solo en ti. Y si tú, te busco en soledad en los lugares del ayer. A la salida del colegio, por los parques de aquel viejo boulevard, donde un día fui feliz. Y aunque a veces me dicen olvídate de él, y aunque a veces me dicen déjalo huir. Música Hay personas con las que uno bajaría hasta la luna, y tú eres una de esas, mi amor. Y tú eres una de esas, mi amor. Y tú eres una de esas, mi amor. Espectacular, qué linda, pero qué linda canción, no sé si es de su autoría, de quién es la autoría, pero una balada romántica, amor en soledad, esta jovencita que llega desde Tranqueras, Rivera, con esa música hermosa para compartir en el Fogón de la Patria Grande. Gracias a Alberto y a Virginia, y lo mismo a Valentina, por compartir estas canciones tan lindas. Tenemos más material de ellas, que vamos a seguir difundiendo también. Y es tiempo de hacer una pequeñísima pausita. Luego de la pausa vamos a seguir leyendo cantidad de mensajes que tenemos por acá, que es impresionante la comunicación, gracias a la audiencia en Uruguay y en el mundo. Vamos a la pausa y luego seguimos Haciendo Patria. Condimentos El Fogón. Somos una compañía de sabores con historia, arte y tradición. presentes en cadenas de carnicerías, pollerías, pescaderías y un sinfín de emprendimientos gastronómicos. Con más de 80 variedades de condimentos en sus diferentes presentaciones para el hogar, el comercio o la industria gastronómica. Elaboración con productos naturales con materia prima especialmente seleccionada. Sin sal, sin químicos, sin aditivos y sin conservantes. Visite nuestra página web www.condimentoselfogon.com.uy y conozca más de nuestros productos. Realice su consulta o su pedido al teléfono 26 95 80 01 o al celular 096 565 875. Condimentos El Fogón. Desde 1978, abrazando a las familias con calor, aromas y sabores. Todos los viernes de 14 a 16 horas, te invitamos a escuchar Entre Huellas y Amigos. Con la conducción de Silvia Álvarez González, la difusión de la música folclórica de Uruguay y la región. Entrevistas, información de espectáculo y la comunicación con la gran audiencia. Aquí en Radio Folclorísima de Uruguay, la radio cultural de la región. No lo olvides, todos los viernes de 14 a 16 horas, Entre Huellas y Amigos. Día tras días y día de edad, con tu revieja que me acompaña, todas las mañanas y nada más. La, 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 la. ¡Atención a los amigos de la zona de Colón y barrios adyacentes! Panadería La Francesa le ofrece a todos los clientes gran variedad de roscas, bizcochos, lácteos, bebidas, productos de roticería y mucho más. Tiene para ofrecerles las mejores promociones en servicio de lunch para fiestas y gran variedad de pizzas y fainás de viernes a domingo. Panadería La Francesa los atiende los martes a jueves de 8 y 30 a 22 horas, los viernes y sábados de 8 y 30 a 3 de la mañana y domingos de 8 y 30 a 1 de la mañana. Haga su pedido o por consultas al teléfono 2321 1515 2321 1515 o visite su local en Pasaje J 1724 esquina Aparicio Sarabia, Barrio Colón, Montevideo, Panadería La Francesa. Panadería La Francesa Carnicería Solís espera a todos nuestros oyentes con precios bajos todos los días. Cortes especiales en carnes, productos de fiembrería, amplio espectro de congelados, productos de granja y mucho más. Los condimentos El Fogón también los conseguís en Carnicería Solís. Visítalos a Pasitos de la Plaza Colón en Avenida Eugenio Garzón 1918 y con el teléfono 2320 9260. Horario especial de lunes a sábados de 7 a 20. Carnicería Solís. Estás escuchando Radio Folclorísima Uruguay, la radio cultural de la región. Todo el folclore en tu radio. Comunicate con nuestra producción al celular 095 220 211. Correo electrónico radiofolclorísima uruguay arroba email punto com. Seguinos en Facebook y seguí con nosotros haciendo patria. Continuamos amigos, estamos en las 21 horas y 48 minutos en... Pero más puntuales que nunca, sí. Bueno, seguimos recepcionando mensajes al WhatsApp del programa 095 220 211 por acá. A ver qué nos dice. Muy buenas noches, Dieguito. Gracias por saludar a las mujeres rurales. Te pedimos con Miguel y María, mamá gaucha por Milton Pino. Bueno, no sé si nos dará el tiempo porque hay varios temas por delante. Por lo pronto vamos a escuchar ahora a un cantor criollo argentino que justamente le dedica a esa mujer campesina. Así se llama el tema. Dice Javier Santana, Diego, tenemos que coordinar... Que coordinar, yo también estoy para visitar y conocer al gran Pegafierro. Un gran amigo del Pegafierro, ¿eh? Conocimos ahí en la Rural del Prado hace unos cuantos años, ¿eh? Dice Nancy Núñez y su esposo Marcelo. Dice, ¿y cuándo venís para casa? Acá, dice Marcelo, después retería la ruta. No sé, si no me invitan yo no voy a caer de peludo de regalo. Tiene que invitarme hoy con mucho gusto. A ver. Dice, y también quiero visitar a Sandra Coleman, pero tengo la bicicleta jodida, ¿sí? Más paja. Otra que pedaleo, vas a tener que hacer hasta Estados Unidos, ¿eh? Se está matando la risa Sandra, dice. Javier, me muero, mejor lo esperen que yo viaje porque sale asado en lo de Mabel de León y el Pegafierro, espero, digo, también pueda ir. Bueno, yo donde hay asado soy un gran catador, ¿no? Dice, letra y música de Valentina Lozano, gracias por difundir, por supuesto que está a las órdenes nuestro programa, para ella y para todos los artistas de Uruguay y la región también que quieran mandarnos material. Estamos a las órdenes a través del correo electrónico Radio Folclorísima, Uruguay, arroba gmail.com y también el del programa Fogón de la Patria Grande, arroba gmail.com Apareció mi querida amiga, desde el pueblo Margarita, Santa Fe, Alejandra Ordóñez, que nos está saludando, debe estar con su esposo, con su familia, ya está esperando un baby, así que vamos a ver cómo, ¿cómo le vamos a poner? ¿Es nena o nene? Alejandra, ¿cómo se va a llamar tu baby? Sonia Suárez Pagalai desde España, Madrid nos está escuchando, bienvenida, como siempre, tomando los matecitos para allá. Tata Berturio dice... Hola de Fray Ventos. El recitador, ¿no tienes por ahí el recitado mayorcito? Ah, Tata Berturio, claro, es un gran amigo de ahí de Fray Ventos. Bueno, como le dije a María Peralta, no creo que nos den los tiempos, que hay varios temas que vamos a poner ahora y tenemos todavía algunas cositas más para comentar. Y vamos hasta las 22.30, no nos podemos extender más. Así que si nos queda algún tema pendiente, lo difundiremos mañana. Mañana también, varias cositas. Mañana vamos a tratar de entrevistar a Eduardo Gamboa, como decíamos en el programa. Y a las 2 de la tarde, Silvia Álvarez González, conductora del programa Entre Huellas y Amigos, aquí en Radio Folclorísima, los espera a todos, desde las 14 hasta las 16 horas, con una artista que va a ser entrevistada, justamente, y ella es Katherine Bernich, que viene haciendo una gesta muy linda en todas las escuelas a nivel nacional, trasladando el folclore a los niños. Mañana va a estar Silvia Álvarez, como decíamos, entrevistándola a ella y como siempre, compartiendo música, la interacción que es muy linda con la audiencia. Algunos mensajitos más y vamos a la música. Saludos afectuosos de la Ciudad de México, un fuerte abrazo, nos dice Amilcar Bonilla Nieto. Tenemos una audiencia muy linda en México. Por ahí, vuelta y media, aparece Miguel Miguel, que también siempre nos comenta que él vive y reside allá en México y que se ha acostumbrado a tomar mate y vira los programas uruguayos. También agradezco a Amilcar, entonces, que desde México se suma a nuestra audiencia americana. Muchas gracias, Amilcar. Alejandra Ordóñez dice, hola colega, pasame una linda payada de tus intérpretes. Intérpretes. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. O por lo menos capaz que te complazco con alguna décima improvisada, eh. Linda payada, decía Alejandra. Es chancleta, dice. Oh, bueno. ¿Cómo le vas a poner, Ale? Ponerle algún... No se te ocurra esos nombres que usaban las abuelas de antes. Leopolda, Eulalia, Florinda, no, no. Ponerle un nombre. Oye, tampoco te vaya pa'l otro lado, ¿no? Porque acá es evidente. Le ponen esos nombres medio... Bueno, no voy a hablar de nombres porque, viste que, pudo herir la susceptibilidad de alguno. Vamos a dejarla ahí. Mejor compartime el nombre y vamos a saludarla de repente con alguna décima a tu baby que muy pronto va a nacer, eh. A ver qué nos dice Walter Pedroso. Mujer de las mil tareas, sabés curtir y amasar, tenés las manos callosas y con ternuras amasas, palenqueas la pobreza y cariño solo das. La briega sé que naciste y con amor ordeñas, para brindarle a tus hijos la leche y el tierno pan. Abrazo a ti y a la audiencia, nos decía Walter Pedroso desde Maldonado. Qué lindo. Bueno. ¿Vamos a hacer un servicio a la comunidad? Audiencia. Alejandro Ordóñez nos está comentando que dice que no tienen nombre para su bebé, para una nena. ¿Vamos a sugerirle nombres? Entonces, Alejandro Ordóñez, para que ustedes se hagan una idea, es una morocha, este, trigueña, alta, robusta, pesa como unos 180 kilos. No, mentira. No, es una gran amiga. Pero para que ustedes se hagan una idea. La mamá de la nena es una morocha, media trigueña, este, bien, bien como son las mujeres del norte argentino. El papá, un hombre fornido, robusto. Así que traten de pensar en sus dos papás para ver qué nombre le podrían sugerir. A ver qué nombre le podemos sugerir. Y que Alejandra vaya tomando apunte. Y que después agarre todos los nombres, lo meta en una bolsita y haga un sorteo. Yo no sé. O que vea al que más le guste, ¿no? Sandra Coleman dice, quiero saber cómo Javier consiguió la... Ah, Sandra está bastante adelantada con la tecnología. Yo, me dice la voucher. Claro, ella está en Estados Unidos y yo no entiendo nada. Dice, quiero saber cómo Javier consiguió la voucher de top fan. Porque yo no lo tengo. Si preparo el mate antes que Diego, dice... Bueno, no sé, eso es cuestión de Facebook, ¿viste? Cómo es el tema de fan destacado de la página, ¿no? No sé cómo es. No sé. Yo, por las dudas, yo no lo selecciono a los top fans de la página. Eso lo hace Facebook automáticamente. No sé cómo es. Walter Pedroso dice, Sofía le sugiere. Lindo nombre, Sofía. Buenas noches, Diego. Acá estoy. Cariños a todos desde Encarnación, el Paraguay. Dice Alejandro Ordóñez. Bueno, ahora peso eso. Dice, y se mata de la risa. Yo que le decía que empezaba haciendo Cheta Guino. Y claro, con el baby. O con la baby, mejor dicho. Luna Clara. Lindo nombre, Luna Clara. Bueno, vamos a hacerle el homenaje que se merecen las mujeres campesinas con este cantor que se llama El Gaucho Talas. El Gaucho Talas. A esa mujer campesina. Lo vamos a escuchar. Y bueno, esperemos que sea el agrado de todas las mujeres campesinas. Este homenaje. A esa mujer argentina, la que trabaja, la tierra, la que le ayuda a parir en el campo o en la huerta. Valoro su profesión con dignidad y con honor. Sé muy bien de dónde vienes y respeto tu pasión. El camino de tus sueños son los surcos de la vida. Porque el trabajo es salud. Lo aprendió cuando era niña. Y la dureza en sus manos. Yo las quisiera curar con estos humildes versos que a su alma puedan llegar. Hoy le entrego con cariño y la eterna gratitud. Trabajando, trabajando, luchando con plenitud. A esa mujer campesina, la del ajo y del morrón, siembra, cosecha y piensa lo que la vida le dio. Sos cultura del trabajo. En la doma o en la esquila. En viñedos, manzanares, en frutales. Sos semilla, compañera del oficio, que le da gracias a Dios. Una mujer vale mucho, da la vida y brinda amor. Para vos, mujer rural, ama de casa y esposa. Sos la madre de la tierra, la más gaucha y más hermosa. Nunca tuviste una queja por el frío o el calor. El viento peina tu pelo, la piel tuya se curtió. Pero vos nunca aflojaste, tan fuerte como un león. Con sus ojitos tan tiernos, pero con mucho valor. Y piensas mientras trabajas en esas chacras lejanas. Que pronto la jubilación cada vez está más cerca. Y así poder disfrutar lo que la vida le deja. Pa' encontrarse con los nietos, que son fruto de la tierra. Es el premio a su trabajo. Tantos años trabajó, sembrando en campos ajenos. Muy feliz el corazón. Por eso este homenaje, para vos, mujer rural. Y que sepas, compañera, que nadie te ha de olvidar. Vos sos la patria y el sol. Sos la luna y las estrellas. Sos la más grande del mundo. Hoy tu día se festeja. Muy bien, ¿qué les parece el homenaje que le hizo el gaucho Tala a las mujeres campesinas? Muy lindo, che, ¿eh? El abrazo para el gaucho Tala, que vuelta y media nos escucha también en el programa, ¿eh? Varios mensajitos que tenemos acá. Que nos quedaban pendientes acá sin leer, che. Juan Pedro Maitenón, como siempre nos está acompañando. María Bolondrina dice, buenas noches, gente linda, muy feliz día a la mujer rural, la que pone el hombro a la par de su esposo para afrontar todo el trabajo rural. Y también en muchos casos sola, dice. Un abrazo a todas desde Santa Fe, Argentina, nos decía María Bolondrina. Aníbal Alberto Boca dice, muy feliz día para las mujeres rurales. La saluda el payador de Capilla del Señor, Buenos Aires. Aníbal Alberto Boca. Un abrazo grande, este, colega. Gracias por estar acompañándonos de la audiencia también. Muchos saludos a toda la audiencia, nos decía también Aníbal. Miguel Ángel Godoy también está presente. Dice, las santafesinas somos morochas hermosas, dice. Y si es niña, le sugiero que le ponga Maiten o Animará. Ahí queda. Aymará. Ahora sí. Maiten o Aymará. Creo que son nombres descendientes de los indígenas, ¿no? Maiten y Aymará. Me gustan. Bueno, vamos a ir a otros mensajes que tenemos por acá. Maiten. Apareció mi amigo Cristian Silva. Este joven que está aprendiendo el arte poco a poco del arte del payador, ¿no? Nativo de los pagos de Tacuaremboy. Está radicado aquí en Montevideo trabajando. Dice, buenas noches, payador. Acá estamos escuchando de a rato por Facebook y de a rato por Radio Folcorísima. Pero como cada vez que se puede, acá al lado del fogón, estamos mandando saludos pa' todos, dice Cristian Silva. Un abrazo grande, Cristian. A ver si te animás un día y nos mandás alguna décima, che. Bueno, ¿qué más tenemos? Saludos a la mujer rural en su día hoy, nos decía Cristian también, ¿eh? Apareció una gran amiga de Chile, Ruth Barrales, hablando de mujer campesina y también payadora. Un abrazo grande desde Chile, Diego. Saludos para todos, nos decía Ruth Barrales, ¿eh? Un abrazo para ella también, una gran amiga, que la conocimos en Argentina hace algún tiempo. Buenas noches, Diego. Sí, hermano, el Día de la Mujer Rural Argentina. Estamos con Norma firme. El domingo es el Día de la Madre aquí. ¡Pah! Vamos a tener que hacer un programa especial el domingo, che. Capaz que hacemos una edición especial en el Día de la Madre Argentina, ¿eh? Los domingos no estamos saliendo, obviamente, porque salimos de lunes a sábado. Pero, pero, si la audiencia nos acompaña el domingo, capaz que hacemos un esfuerzo y un ratito a la tarde, quizás antes del programa de perfiles de tradición que conduce Gustavo Fernández aquí en Radio Folclorísima, de 20, 21 y 30. Capaz que hacemos una edición especial del Día de la Madre de 19 a 20 horas. Así que, estén atentos, ¿eh? Capaz que los sorprendemos. Gladys Herard, también nos está saludando, dice, hola Diego, feliz día a todas las mujeres rurales, me incluyo. Nací y me crié en el campo. Un abrazo grande a todos, nos dice Gladys Herard. Muchas gracias, Gladys, querida. Solcita Yáñez, otra amiga chilena, dice, un abrazo enorme, querida Ruth, muchas bendiciones para ti. Ahí se saludan entre las compatriotas. Teresita González, buenas noches, Diego, un cariño grande desde Necochea. Manda saludos Teresa y Miguel Sanz. Muchas gracias. Vamos a la música. Amigos, mañana, a las 14 horas, va a estar el programa Entre Huellas y Amigo, con la conducción de Silvio Álvarez. Y va a estar entrevistando a esta joven cancionista uruguaya, Katherine Bernich. Katherine Bernich, que creo que por acá tengo el saludo de ella. A ver si lo tengo. Vamos a escuchar el saludo de Katherine Bernich, que mañana va a estar en la entrevista de Entre Huellas y Amigos, que conduce Silvio Álvarez. Desde las 14 horas, no se pierdan el programa de mañana. Y pegadito al saludo, escuchamos Ginete Campero, en la voz de Katherine Bernich. Vamos con el saludo. Buenas, buenas para toda la audiencia de Folclorísimo Uruguay. Acá les habla Katherine Bernich y quiero mandarle un saludo muy grande para Diego. Y quiero invitarlos a todos ustedes a escuchar mis canciones. Un abrazo. Recuerden el 095-220-211 para mandar mensajes de texto y de WhatsApp. Y también recuerden el 095-598-95-220 para los mensajes en América. Ahora sí, vamos al tema. Tengo un amigo campero que en tiempos de mozo fue un gran domador. Fiel a su estilo norteño, montaba en pelo cualquier redomón. Supo enfrentar a los pingos de varias tropillas de todo el país. Y levantar la bandera, envuelta de honor también por el Brasil. A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací. Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así. A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací. Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así. Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así. Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así. Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantando así. A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací. Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así. A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací. Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así. Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así. Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así. Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así. Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así. Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así. Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así. Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así. Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así. Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así. Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así. a la ruta 33, kilómetro 22, en Toledo Canelones, donde se va a dar esta gran fiesta camperachera. Comenzando el sábado 12, con un gran concurso, con 10 aparcerías, con inscripción previa, a través del celular 099-847-750. 099-847-750. Estarán participando en las siguientes pruebas. Pruebas de rienda, carrera de la novia, polca de la silla, con una dama por aparcería, concurso apadrinador, rondaneros y palenqueros, tres potros, uno en pelo, uno en basto y uno en cuero tendido, por aparcería, y desfilan el domingo a puntaje. La inscripción tiene un costo de 4.000 pesos, y participan por los premios, como por ejemplo, el tercer premio en 5.000 pesos, segundo 10.000, y el tercer, y el primero, 20.000 pesos. Reitero, tercero 5.000, segundo 10.000, y primero 20.000 pesos. Va a haber una rueda independiente, donde el jinete trae el potro con inscripción de 1.000 pesos, y todos los recaudados se dividen en premio, y se cierran la actividad con una rueda de veteranos. El domingo 13, comenzando a las 10 de la mañana, va a haber un gran desfile, donde se entregará un trofeo para la mejor paisana, mejor gauchito y mejor aparcería. A las 14 horas, gran concurso de tropillas, con las 10 mejores tropillas del país. Van a haber jinetes invitados por los tropilleros, gran servicio de bar, asado con cuero, corderos, lechones, chorizos caseros y mucho más. Organiza la familia Rocha, Augusto, salva tierra. Los relatos a cargo de Puma Alonso. Florea, ¿quién les habla? Diego Sosa. Capataz de Campo, Augusto, salva tierra. Por información y stand, deben comunicarse el 094-642-125. 094-642-125. Entradas generales, 150 pesos, menores de 12 años, entran gratis. Ruta 33, kilómetro 22, Ruedo y Gitano los espera. Sábado y domingo, 12 y 13 de diciembre. Tengo un audio de Cachito Mendoza por acá, que nos mandó al WhatsApp del programa. Vamos a ver qué nos dice Cachito, a ver qué nos compartió. A ver qué nos dice, a ver qué es esto. Buenas noches, Diego. Buenas noches, audiencia. Y me arrimé al fogón de la patria grande, arrimarle una astillita más, como decía Osirio Rodríguez Castillo. Hoy en día la mujer de campo, la mujer rural, acá en la República Argentina. Y te voy a mandar un romance. ¿Y de quién puede ser algo tan profundo? Del tata a un pierre. Siempre punseando con el olvido, yo para que él, la cerrazón del olvido no lo tape. Dice, para ti, mujer de campo, la más gaucha de las gauchas, la de mayor sacrificio, pero la más resignada. Para ti, que el deber te tiene sin domingo en la semana, quiero levantar mi voz, de justicia en mi guitarra. Madre criolla, yo te he visto, con maleta, media espalda, la de tu hombre en la melga, con toda la cachorrada. ¿Cuándo no? Uno en los brazos, y otro más en las entrañas. Hasta eso, por sufrida, ninguna mujer te iguala. Como te he visto también, dejando en la tierra el alma, en las cortas de maíz, igual que en las deschaladas, te vi volver del arroyo, doblando ten con la carga de la ropa o de la leña para el fogón de las casas. Para ti, mujer de campo, la más gaucha de las gauchas, la de mayor sacrificio, pero la más resignada, sos la primera y la única en los trabajos, por guapa, podemos decir que andás llevando al hombro la patria. Qué grande, muchas gracias, Cachito Mendoza, por ese homenaje. Ese gran fallador también, Cachito Mendoza nos regalaba esa poesía también para las mujeres rurales. y bueno, saben que hoy también hace fecha, y vamos a hacer una recordación antes que se nos termine el programa también tenemos que hacer una recordación de un gran poeta uruguayo como hoy es 15 de octubre también vamos a recordar a un gran poeta uruguayo un 15 de octubre pero de 1887 nació en montevideo el poeta dramaturgo y narrador nativista fernán silva valdés por aquí tenemos una obra que interpreta justamente uno de los mejores recitadores de uruguay me animaría a decir álvaro laporte en este caso va a interpretar de fernán silva valdés los potros con el acompañamiento en guitarra de pablo cosio así que bueno vamos a recordar a ese poeta en el decir y en la expresión también de álvaro laporte que nos compartió esto para con la audiencia de nuestro programa de álvaro Son cuatrocientos potros Trotando, trotando, trotando Van como una tormenta Hecha de un trueno largo Y de una nube parda Los cuatrocientos potros Casi todos de pelos oscuros Van como una tormenta Con relámpagos, tordillos blancos Jinetes en caballos A tiempo arrocinados Sacudiendo los ponchos De calientes colores Mal doblados en pliegues Y colgantes del brazo Con silbidos y voces Los troperos Los van a su santo Así marchan los potros Trotando, trotando, trotando Cuando encuentran un río Lo badean a nado Y por unos momentos Solamente se ven las cabezas Ansiosas A flor de agua Va bollando Al salir a la orilla Jadeantes y empapados Agachan las orejas Se sacuden las grines Relinchan unos cuantos Y enseguida Y enseguida Otra vez Son cuatrocientos potros Trotando, trotando, trotando Trotando Cuando llegue la noche Cumplida la jornada Previendo una posible Disparada de potros Los troperos Harán cuatro fuegos Bien grandes Que arderán a la vez En las puntas del campo Luego Mientras vigile Quien se quede de ronda Hombres y animales Buscarán el descanso Y los potros salvajes Dormirán sin saber Que su albedrío ha muerto Y que lo están velando Ahí estábamos escuchando Al Álvaro Laporte Que justamente Vamos a utilizar su apellido Para hacer rima Álvaro Laporte Haciendo aporte Musical y cultural Para nuestro programa Recordando este gran poeta También Fernán Silva Valdés Muy importante En nuestra nación Que un 15 de octubre De 1887 Nacía en Montevideo Otro mensajito Que llega Estamos rumbeando Al final del programa Gente Se nos pasa rapidazo Quiero mandar un abrazo A Pablo Adinolfi De Addison Que nos está escuchando Y está saludando También a toda la audiencia Y aprovecho A invitarles A los señores Organizadores De eventos Sean Gineteadas Peña Espectáculo Lo que sea Aquí en nuestro país Que necesiten De una buena amplificación Con equipos tecnológicos De avanzada Y un equipo humano Muy profesional Bueno Desde luego Tienen que comunicarse Con Addison Al 094 135 595 Como siempre Addison Tiene Lo mejor En discoteca Audio Luces Pantalla gigante Y mucho más Publicidad rodante Bueno De todo Para realizar Tu fiesta Cumpleaños Eventos En general 094 135 595 Addison A ver que nos dice Cachito Cachito Mendoza Vamos a escucharlo En un audio A ver Diego Que bueno el verso Para el poeta Fernan Silva Valdés Y es bueno recordarlo Porque ya Viste Tantos años Hay gente que los pasa Por alto Vos sabés que En estos últimos tiempos Tanto acá en la Argentina Como en Uruguay Que peligran Nuestras tradiciones Porque peligran Aunque quieren sacar Sacar la gineteada Sacar esto Como vos luchas Por el payador Ahí Nosotros también Luchamos por la Gineteca Hay una frase De Fernan Silva Valdés Que dice La tradición Se envaina Se envaina En las venas Del gauchaje Estás loco Qué frase hermano La tradición Se envaina En las venas Del gauchaje Ahí tenés Una metáfora Que te hace Erizar la piel Muchachos Tan loco No en vano Escribió La Biblia Gaucha Fernan Silva Valdés Por ahí la tengo A la edición Original De la Biblia Gaucha Un libro Espectacular Bueno Vamos a terminar De leer los mensajes Y Última pausita Y después Ya nos vamos Despidiendo Hoy hemos compartido Mucha cosa Qué lindo Che Dice Buenas noches Dieguito Aquí Ahí se me fue Por un poquito Buenas noches Dieguito Aquí estoy Junto al fogón Voy acompañando Ahora que voy a A sacar acá Ahora sí Voy acompañando Un poco A todos los fogones Para escuchar A los payadores Todos son buenos Feliz día A todos los trabajadores Rurales En mis tiempos Ahí se me fue En mis tiempos de gurisa También algunas tareas También realicé En el campo Abrazo grande Dice María Fernández Desde Montevideo Nos está escuchando Normal Barracín Dice Unicas Salud 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 Nos dice Hugo Ignacio Price Desde la PRI De Buenos Aires Un gran cantor Así es acá Es el Día de las Madres El domingo Así que bueno Vamos a tener que hacer Una edición especial Del fogón de la patria grande Aunque no salimos El domingo Pero capaz que Hacemos algo Y homenajeamos A las mamis Con canciones alusivas En la Argentina Bueno Nosotros tenemos En el mes de mayo Aquí El día de las Madres Pero las madres Son universales Hay que homenajearlas En todo el mundo Y todos los días Canto a mi madre Y abuela Y a la mujer En su día Para que en esta poesía Toda esa lucha No duela A la dama Que desvila Allá en el campo Sus sueños Y hasta con hijos pequeños Lucha con gran sacrificio Y a veces los beneficios Son más chicos Que su empeño Que décima machaza Nos mandó Javier Santana Che Pero no No Este hombre es impresionante Saludos para todas ellas Decía Alejandra Ordoñe Desde Santa Fe Juan Ruiz dice Buenas noches Recién me engancho Desde Chascomús Buenos Aires Bienvenidos Juancito Apareció mi amigo Rafa Rafa Selsa Y le mando un abrazo También a mi amiga Inés Pedroso Buenas noches Diego Abrazos y saludos De Doña Inés Los extraño Che los voy a ir a visitar Aunque se va a llevar el mate Para conversar un rato Con ustedes Dice Rafael Selsa Se viene la peña de Rafa Tienen un alero Impresionante En cualquier momento Ahora que se vienen Los tiempos lindos Rafa Capaz que hacemos Unas filmaciones ahí Tiene un alero Una barbacoa ahora Que le hizo Diecar construcciones Impresionante Pero está loco Está chocho Como gurí con chiche nuevo Rafael Selsa Y su Barbecue Y ni hablar Inés También Un abrazo amigo Pegafierro Que lo veo conectado Decía Sandra Coleman Ahí justo nos manda Un mensaje Dice Hola Diego Recién puedo escucharte No estaba en casa Vaya un saludo A Sandra Coleman Y a Javier Santana Y a todas las mujeres Campesinas El pegafierro Decía Manuel Acevedo Como siempre Desde Triunfo Río de Azul Brasil Vaya un grande abrazo Para todos Dice Manuel Acevedo Gracias Manuel Apareció Nuestra querida amiga Silvia Álvarez González Buenas noches Diego Un grande abrazo A todas las mujeres rurales Y mañana la tenemos A Silvia Álvarez Aquí A las 14 horas Con su programa Entre Huellas Y Amigos Dice Silvia Aristegui Que buena onda Tu programa Diego Muchas gracias Che Bueno Vamos a una Ah mirá Justo Cachito Nos mandó un audio A ver Y vamos a hacer Una pequeña pausita Dos minutos Y me despido Improvisándole unas décimas A ver Que me sale De De la cesera Che A ver Diego Para el nombre De esa nena Aymaraz Es una palabra Kicho Y hay un pueblo Al norte De Jujuy Y Maitén Es un árbol De la Patagonia Y acá en la zona Y acá en la zona Es con Indelo Andes San Martín Y algunos originarios Le llaman Trabún El árbol De los encuentros Como para conversar Con amigos O algo así Que grande Que grande Que grande ese aporte Bueno Ale Andá parando la oreja Y a ver Si le decís A tu patrón A ver Que nombre Van a elegir Y después Nos haces saber Que nombre Le vas a poner A la pichona Bueno El programa Va a ser El padrino De la pichona Así que cuando Vuelva a viajar A Fortinolmo Seguramente El año que viene Ojalá que se pueda Les voy a estrechar Un fuerte abrazo Y voy a conocer Esa baby Hermosa Que todavía No tenemos el nombre Pero ya la vamos a tener Vamos a ir Una pequeña pausita De dos minutitos Y luego ya Nos despedimos Improvisando Unas décimas Al tiempo Del payador Condimentos El Fogón Somos una compañía De sabores Con historia Arte Y tradición Presentes En cadenas De carnicerías Pollerías Pescaderías Y un sinfín De emprendimientos Gastronómicos Con más de 80 variedades De condimentos En sus diferentes Presentaciones Para el hogar El comercio O la industria Gastronómica Elaboración Con productos Naturales Con materia prima Especialmente seleccionada Sin sal Sin químicos Sin aditivos Y sin conservantes Visite nuestra página web www.condimentoselfogon.com.uy Y conozca más De nuestros productos Realice su consulta O su pedido Al teléfono 26 95 80 01 O al celular 096 565 875 Condimentos El Fogón Desde 1978 Abrazando a las familias Con calor Aromas Y sabores Todos los viernes De 14 a 16 horas Te invitamos a escuchar Entre Huellas Y Amigos Con la conducción De Silvia Álvarez González La difusión De la música folclórica De Uruguay Y la región Entrevistas Información de espectáculo Y la comunicación Con la gran audiencia Aquí en Radio Folclorísima de Uruguay La radio cultural De la región No lo olvides Todos los viernes De 14 a 16 horas Entre Huellas Y Amigos Día tras día Sin día de edad Con tu previeja Que me acompaña Todas mañanas Y nada más La 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 Carnicería Solís Espera a todos nuestros oyentes Con precios bajos Todos los días Cortes especiales en carnes Productos de fiembrería Amplio espectro de congelados Productos de granja Y mucho más Los condimentos El fogón También los conseguís En Carnicería Solís Visítalos A pasitos de la Plaza Colón En Avenida Eugenio Garzón 1918 Y con el teléfono 2320 9260 Horario especial De lunes a sábados De 7 a 20 Carnicería Solís Bueno nos estamos despidiendo Prácticamente Vamos a ver que sale de la cesera Como decíamos A ver que podemos inspirar Obviamente que hay mucha cosa Para hablar de la mujer campesina Es un examen Bastante importante Quiero saludar a mi colega y amiga Mariela Insaurralde Dice colega ¿Cómo estás? Un abrazo desde Minas La Valleja Abrazo Para toda la audiencia Amigo querido Diego Dice Mariela Insaurralde Muchas gracias Mariela Te miramos vuelta y media En las redes Bueno María Pilar está proponiendo Nivea Pé En Méndez A propósito del nombre De la hija de Alejandra Así será Dice Alejandra Y padrino Tampoco tiene Todavía La madrina va a sorteo Bueno Si yo estuviera casoreao Ya tendrías madrina también Pero bueno Tengo que conseguirla La madrina también Juan Pedro Maiterón Nos decía Saludos desde Crespo Entre Ríos Así que bueno Vamos a ver si Ahora si Nos vamos a A despedirche Bueno mañana Los espero A las 21 horas Pero más tempranito Mañana No se olviden 14 horas Estamos en vivo Aquí en la Folclorísima Con Entre Huesas y Amigos Vamos a andar por ahí Nosotros vamos a estar De este lado de acá En los controles Silvia va a estar Adentro del estudio Este Entrevistando a Katherine Bernich Así que bueno Hoy estoy a Araganche No canté nada Y hay canciones Para las mujeres Pero Infinitas Pero hay una cosa Que no muchos Pueden hacer Que es improvisar En el momento La poesía Que nace Desde nuestro cerebro Y el arte Del payador Es eso El repentismo Puro Repentinamente Decimos cosas Que se pierden En el viento Y que por suerte Se rescatan A través de las grabaciones Alejandra Alejandra Ordóñez Quiero Llegar a tu Santa Fe Donde otra vez Donde otra vez Donde otra vez Donde otra vez Y que no es En la vida Como en toda jornada La que emprende Una patriada La que arma El amasijo La que presta El regocijo Llena de amor Y de afán Para cocinarle el pan Y así alimentar al hijo La que trilla La que trilla En los terrones Simbrando alguna semilla Por esa mujer Que trilla A la par De aquellos peones La que enjuga Sus razones Y espero Que no seas hombre Si en esta verdad Alfomberes Ella no saca Ventaja Porque igualmente Trabaja Como mujer De laudilomberes A la mujer Campesina La que siembra La que ordeña Aquella que busca leña Pa' que arda En la cocina Mujer que no Sea rocina Y que resulta Preciso Si así el destino Lo quiso Que le cante Diego Sosa Mujer que con poca cosa Igual te prepara Un guiso La que lava La que plancha La que acompaña Al marido La que siempre En un descuido Junto a su amor Nos ensancha Mujer Mujer Que como avalancha Brinda el calor Donde cuadre Y que en mi pecho Taladre Si este canto Se revela Niña Mujer Y la abuela Principalmente La madre Que falta Que falta me hace ahora De tener De tener En un descuido En un descuido En un descuido Un rumbo abierto Un rumbo abierto En un descuido Es claro Es claro Que aquí se extraña Las montas En un descuido Abrazado a la guitarra En un descuido Muy bien Ahí estamos Entonces Con estos versos Improvisados Que nacieron Espontáneamente Me falta práctica Me falta Contrapunto Me falta Gallardía Andamos medio Entreglados Como carne de pachoriza Pero salió Salió linda Bueno A ver Último mensajito Nos vamos Claro que sí ¿Qué dice? A ver Diego No entendí mucho Alejandro El mensaje Bueno Gracias Sos un gran payador Diego Sosa Qué versos Gracias Me identifico Como mujer rural Decía Nibias Méndez Bueno Muchas gracias Estamos pasados Pasados 15 minutos Se nos fue largo El programa Che Mañana los esperamos A las 14 horas Con Entre Huellas y Amigos A las 18 horas Con Los Chamameseros Junto a Antonio Tarragorros Y a las 21 horas El Fogón de la Patria Grande Se vuelve a encender Aquí en Radio Folclorísima Gracias a las firmas comerciales Que apoyan nuestro programa A los amigos Que se han comunicado Y mañana como siempre Los invitamos a seguir Haciendo Patria Chau chau amigos Buenas noches Chau 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 Gracias por ver el video.